Te quiero compartir unos tips a la hora de elegir tus productos ganadores para que aumentes sus ventas. Tip número uno, elige productos sencillos. Al momento de elegir tus productos sencillos te va a permitir generar una experiencia al cliente mucho más unificada y mucho más satisfactoria. No vas a tener que preocuparte por un servicio integral de garantías, un servicio de reparaciones o de refacciones o inclusive de ensamblaje. Otro tip es utilizar herramientas de análisis de mercado. Te voy a recomendar dos. Métete a Jungle Scout y a Helium 10. En ellas vas a tener que estar midiendo tres cosas. Número uno, tienes que medir si tu producto tiene una demanda comprobada o si está a punto de reventar. ¿Cómo lo vas a ver? Por ejemplo, en México. Nosotros tenemos un atraso de dos o tres semanas en cuanto a la inmersión de los productos americanos. Si tú estás previendo y siguiendo estas tendencias, tenlo por seguro que la vas a reventar. Meru, Asia, a un clic de distancia. Visita nuestra página. Visita nuestra página. Visita nuestra página. Visita nuestra página. Visita nuestra página.